Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Los Lunes Seriófilos. Vuelvo a estar aquí otro día con mi compañero Mario. ¿Cómo has pasado esta semana, Mario? Muy bien, muy bien. Pues mira, hoy despedimos la semana viernes entrevistando a Nicole. Tenemos una entrevista muy guay con una gran actriz que está de estreno, Nicole Pérez Yarta. ¿Cómo estás? Hola, qué bonita introducción. Gracias. Muy bien, muy bien. Contenta. Teníamos ganas de hablar contigo porque estás de estreno y queríamos que nos contaras muchas cosas que estamos seguros que el público quiere saber, nosotros los primeros. Genial, pues sí, me encantaría. Bueno, nosotros siempre empezamos las entrevistas haciendo un poco recorrido para conocer mejor al actor, si te parece bien. Y siempre empezamos con la típica pregunta intensita. Entonces, la primera pregunta es ¿Quién es Nicole y cómo comienza tu amor por la interpretación? ¡Guau! Empezaron y pesaron, es verdad, es verdad. ¿Quién es Nicole? ¿Quién es Nicole? ¡Guau! ¡Qué difícil pregunta! No me esperabas a preguntar. ¿Quién es? ¡Qué difícil! Porque uno intenta definirse y empieza a ganarse de etiquetas para poder definirse, ¿no? Yo creo que soy una ser humana, que es muy del aire. Se le puede dar una explicación muy de mi estilo, ¿eh? Muy del aire, muy del fuego. Soy una persona que me considero y me siento una persona más desde el lado de lo femenino. Que le encanta el arte, me encanta la música, me encanta desde muy pequeña. Tuve muy claro qué eran las cosas que me gustaban y cuáles no. Una persona creativa, soy alegre, me gusta mucho el yoga, practico yoga de hace muchos años, me fui a la India a estudiar yoga también. Soy una persona como que lo que me gusta voy a por ello. Hago las cosas a mi manera. Me gusta ser lo más auténtica que puedo ser. Busco eso, la autenticidad. Y valoro mucho eso en las personas. ¿Eso podría decir? Ah, y que nací en Chile. Eso también es cierto que es muy de mi identidad, claro. Soy latinoamericana. Soy importante. Siempre las raíces es lo primero. Es muy importante decir. Nací en Santiago de Chile. Me siento muy identificada y me gusta mucho venir de Latinoamérica. Y vivo aquí en Madrid hace cuatro años con mi esposo que es Alejandro, que también es actor. Y eso. Qué guay. ¿Y recuerdas alguna película o obra de teatro que te inspirara cuando eras pequeña o a la que guardes especial cariño? Sí, total, que me acuerdo. Nunca me olvidé el momento en que vi una película y decidí ser actriz. Era muy pequeña y vi una película que se llama Los Tres Mosqueteros. Hombre. Que después, ahora la vi hace como un año y dije, bueno, no sé si ahora me gusta tanto la peli. Es más el cariño. Claro, pero en ese minuto generó un impacto porque yo en mi mente de niña pensaba que yo estaba viendo la peli. Y de repente mi hermana mayor pasa detrás de mí y me dice, ah, ese actor me encanta. Y claro, y yo era el primer año y dije, ¿cómo actor? Sí, me dice, eso es un trabajo. No es un masquetero. Claro, eso es un trabajo. Claro, yo pensaba que, en mi cabeza yo pensaba que mágicamente gente lo grababa de manera escondida, como cámara escondida, y la cosa sucedía. No como una cosa muy de niña. Y claro, ella me dice, no, es que es un actor, eso es un trabajo. Y yo la miro y yo digo, ah, pues yo quiero ese trabajo. Y ahí fue como, es que me pareció tan alucinante como lo que producían en El Espectador o lo que sentía. Y yo viendo una historia así que le dije, es que yo quiero hacer eso, quiero contar historias. Eso me gusta. Sí. Qué guay. Y siempre tuviste claro esto de que esto iba a ser lo tuyo. Sí, desde muy pequeña. Sí, es que, sí, me guío por esas cosas, como lo que me gusta, como pum, ya, eso ya está. Y ya está ahí, listo. Sí. Y hemos hablado un poco de esas películas, pero me gustaría preguntarte, ¿con qué actores o actrices creció admirando Nicole? A ver, yo siento y tengo la opinión de que en Chile hay muy buenos actores y actrices, muy buenos. El teatro chileno me encanta. Yo nací viendo a Amparo Noguera, que era una de mis actrices favoritas chilena. Me gusta mucho el trabajo también de Tamara Costa. Hay muchos actores en el teatro que no son conocidos en lo audiovisual y que son magníficos, magníficas también. Y ya más en lo audiovisual, bueno, yo estaba enamorada de Nicole Kidman, o sea, la veía en Mulan Rouge y era como, me obsesioné con todo el guión, lo escribí en mi habitación, en las paredes, me prendí las letras, o sea, Nicole Kidman era como que me encantaba. Y aparte me gustaba la versatilidad que tenía, porque coge papeles muy como, aquí, de repente se va aquí, y esa movilidad me atraía mucho su trabajo. Pero sí, eso podría decir, hay grandes actores en Chile, entonces tenía Pepe Sosa, José Sosa, me parece espectacular, un actor chileno. Y además, hablando un poco, porque se habla de Latinoamérica, no lo había pensado en el momento de hacer la entrevista, pero sí que es cierto que ahora, gracias a Dios, nos hemos dado un poco cuenta de que nos estamos apoyando bastante a la hora de crear productos, coproducciones España y Latinoamérica en general, y están saliendo unas producciones maravillosas, ¿no? Sí, sí, me parece interesante porque ese cruce de culturas creo que está hace mucho tiempo, y verlo en algo artístico, audiovisual, creo que también es un enriquecimiento de la cultura en general, ¿no? Y también vemos que los que hablamos el idioma, somos hispanohablantes, hay una riqueza, hay una diversidad maravillosa, ¿no? Que parece que nos cuesta, pero joder, que somos españoles y hablamos castellanos, hablamos, somos hispanohablantes, hombre, vamos a apoyarnos, ¿no? Entre nosotros, para sacar productos para adelante, ¿no? Y bueno, y desde los latinoamericanos, latinoamericanas, desde un lugar de apropiarse también de nuestra cultura, ¿no? Y desde ese lado, compartir. Sí, pero yo creo que a través, muchas veces a través de sacar un proyecto conjunto, la persona del otro país investiga más sobre la cultura del país con el que ha colaborado, y es muy guay porque es que, como tú dices, Chile tiene una cultura, sobre todo teatral, pero también audiovisual, muy guay. Sí, sí, muy guay. Y ahora está en un auge que me parece maravilloso. Yo cuando salí del colegio, yo estudié en el Liceo Carmela Carvajal, y yo quería ser actriz de audiovisual. Pero en ese minuto, en Chile, no había ninguna escuela que yo pudiese ser. Yo dije, bueno, toda la gente estudia teatro para poder actuar en audiovisual. Le dije, bueno, voy a estudiar teatro. Y me enamoré del teatro. Pero claro, yo quería actuar frente a cámara, y el mundo era muy pequeño. El desarrollo en ese minuto era muy, muy, muy pequeño. Y tú lo has adelantado antes, y te quería preguntar, porque eres chilena y diste hace cuatro años esa decisión de dar el salto a venir a tu vida a España. Y quería que nos explicaras cómo fue esa decisión, y cómo te está cuidando España, en respecto al trabajo y demás. Pues yo estaba en Chile un poco perdida, en el sentido que decía, ¿hacia dónde sigo? ¿Qué puedo seguir aprendiendo? Y soy una persona, si me preguntara ahora, ¿quién soy? Soy una persona que me encanta aprender de todo. Pues me quiere contar tú algo de física, bueno, física quizás me va a costar, pero algo, y yo voy a estar feliz. Ah, yo toco el violón chulo, y yo voy a querer aprender un poco. Es como que me gusta mucho saber cosas nuevas. Y en Chile me pasó que tomaba taller, y ahí en punto yo dije, no sé qué más poder aprender. Viajé a Buenos Aires, estudié con Nora Mosenko, que es otra maestra de actuación, que es maravillosa, y fue como que ahí fue como, me abrió, o sea, ¡guau! Fue como, marcó mucho mi proceso. Y estábamos en Argentina con Ale, con mi compañero, y de repente un amigo nos dice, oye, vengan a España a hacer una compañía de teatro. Es como, bueno, nos vinimos a España, y empecé a hacer nuestra vida acá, fue como, vamos, sigamos buscando caminos. Esa fue la idea, seguir buscando caminos. Y como me está cuidando, genial. O sea, a mí me ha sido, ¡guau! Que no nos enteremos que te cuidamos mal, ¿eh? No, todo lo contrario, o sea, creo que al principio es un proceso de adaptación, y yo en primer año estuve un poco aquí y allá, como entre tus emociones, no entendiendo. A mí, salir a la calle y no ver, o sea, no ver la cordillera, no saber dónde está el norte, era como, ¡uh! Pero la gente aquí, o sea, Madrid es una ciudad que te habla, o sea, si tú estás dispuesto a conocer, la gente te habla, te ayuda. Yo estoy muy agradecida, muy agradecida. Y si antes hemos sido intensos en esta primera pregunta, creo que ahora, nos gustaría que nos definieras, o como te definieras, ¿cómo es la Nicola Astrid? Hola, Nicola, actriz. No soy una actriz tan mental, soy una actriz más de las sensaciones. He aprendido a ponerle más mentalidad, porque aprendo de todos mis compañeros y compañeras, entonces voy viendo, ¡ah, mira, esto es lo que es la persona lo ocupa! Y mira, me parece interesante, soy muy de absorber, pero yo soy más de sensaciones. Leo el texto, empiezo, yo soy muy corporal, entiendo las cosas a través del cuerpo, más que desde otro lugar. Entonces muevo el cuerpo, me prendo el texto, el movimiento, voy entendiendo dónde hace eco esas palabras en mi cuerpo. Soy sensitiva y soy apasionada, me siento también, siento que es una actriz intensa. Me gusta la intensidad, por eso lo dije. Qué guay. Y bueno, has trabajado tanto delante de las cámaras como también sobre las tablas, y queríamos saber qué hace al teatro tan especial para ti, y qué te hizo enamorarte de él. Pues yo de pequeña siempre he tenido como una sed espiritual, por decirlo de una manera, me gustaba todo lo que fuese como, no sé, me gustaba, yo antes era católica, y me gustaba mucho ir a misa, pero porque me parecía flipante, como ir a un lugar, y están todos como, había otra estructura de lo que tú vives a diario, y veía a los santos, veía a mi abuela, que mi abuela fue una mujer muy importante en mi vida, y la veía ahí, o sea, todo lo que se generaba me parecía como, wow, como esa sed siempre estuvo, y yo creo que se me olvidó hacia dónde iba. Pues lo que te ha hecho enamorarte del teatro, que eres una persona muy de... Y en esa búsqueda, el teatro es muy ritual, el teatro estás tú con tus compañeros, no hay repetición, eso para mí es uno de los rituales más maravillosos que hay, es ahí, está tu carne. Una frase que me gustaba mucho que una vez me escuché, es que el espectador y las personas que están en el escenario están viviendo y muriendo juntas, hay ese espacio compartido de un tiempo, que es como... Y eso es presencia, me paran hasta los pelos de decirlo, pero sí, yo me enamoré del teatro, del ritual, o sea, me parece hermoso el teatro, creo que es muy necesario. Entre tu recorrido teatral se encuentran los siete franceses, que si no me equivoco has estado en 2021 en el Teatro Lara, haciendo esta obra, Cama Caliente, Ojos de Mariposa, Oñas Sucias, Laboratorio 3, lo que pasa, y cinco monólogos sin escenario, si me equivoco. ¿A cuál de estas, si es que existe? Sabemos que cada proyecto supone una experiencia a la que le guardarás cierto cariño, y serán especiales, pero ¿hay alguna de la que tengas un recuerdo especial por alguna razón? Sí, uñas sucias, nosotros nos salimos de la universidad con un grupo de amigas, y postulamos al Fondar, que es como el Fondo de la Cultura en Chile, y eso nos permitió hacer una gira por las cárceles de Santiago. Entonces hacíamos la obra en cárceles de hombres y de mujeres, y claro, tú estás saliendo de la universidad, yo ahora lo pienso en una niña, ¿sabes? Y vas a las cárceles, y para mí crecí mucho porque ves realidades que no estás acostumbrada, y las ves de muy de cerca, y a la vez le vas a entregar algo, ¿sabes? No solo vas a cosas, había, vi cosas muy fuertes, y que me enseñaron mucho, y de fortaleza, ¿eh? Me acuerdo que una vez estábamos haciendo una función, y en una cárcel los hombres no paraban de gritarnos cosas, y éramos cinco mujeres en el escenario, como 15 minutos, y nosotros vamos, vamos, sigamos, sigamos. Y de repente, ellos empezaron a callarse y empezaron a escucharnos, y ahí se generó una comunicación, y para mí eso es maravilloso en el arte. De hecho, ayer estaba conversando con unos amigos, me acordé de algo, yo tuve una vez un accidente en una bici, algo ligero, un topón, y me fue creer que de repente se baja del auto una persona y me dice, yo te conozco, tú fuiste a la cárcel a hacer una obra, y yo te vi, y nunca me puedo olvidar de, o sea, nunca me puedo olvidar de ustedes, y me ayudó en el accidente. Y para mí fue como las vueltas de la vida y lo que el arte para mí representa, que nos podamos comunicar, que hay un espacio de silencio y de escucha, ¿sabes? Y quizás esa experiencia también te pudo brindar herramientas como actriz, ¿no? Porque como tú dices, son situaciones muy duras en las que supongo que tú también tendrías que sacar nuevos recursos para aguantar y para, como tú dices, pasan cosas que no te esperas, y para poder sobreponerte a esas situaciones. Y en total, desarrollas tu fuerza interna también, como actriz, con tus compañeras, estás ahí, eres un equipo, y es como, desde aquí no nos mueve nadie, y eso te hace también decir, este es mi lugar y esto es lo que quiero hacer. ¿Y ahora próximamente vas a hacer cosas más de teatro? Hoy día tengo función, hoy día tengo función de Los Siete Franceses en el Teatro Lara. Estamos todos los viernes de noviembre a las seis de la tarde, se llama Los Siete Franceses, es una codirección entre Pablo Razuc y Victoria Di Pache, ambos argentinos, y es una obra coral, la que estamos haciendo ya hace harto tiempo. De hecho, estuvimos con funciones online durante la pandemia, estuvimos ahí investigando. Sí, aunque yo prefiero no el teatro en el escenario. Porque todo el mundo aproveche de noviembre y te vaya a ver. Por favor, vengan a vernos, seis días pueden venir. Y bueno, en tu lado más audiovisual de tu carrera, ¿cómo fue ese paso, ese primer paso, esa primera película, cómo fue ese paso del teatro al audiovisual? ¿Qué recuerdas de ese primer encuentro con la cámara, ante las cámaras? Yo desde, bueno, con la cámara, actuando, porque yo desde pequeña, como si no me gustaba, empecé como a hacer trabajos como de modelo, cosas en revistas, en cámara, y dije, esto me gusta muchísimo, lo disfruto mucho. Y empecé a trabajar de extra en teleseries en Chile, como que quería ver qué era, como que me parecía, cómo es un set, cómo se mueve, cómo se trabaja, cómo se, todo, quería saberlo desde adentro. Y después, no me acuerdo de la primera cosa que ya hice yo, frente de la cámara, así que no fuese de extra. No acuerdo cuál fue la primera. Creo que fue un spot publicitario que empecé como ahí a generar como confianza de la cámara, a entender. Y el paso fue el que yo quería, o sea, yo estaba buscándolo. Yo quería, no sé, como que buscaba opciones, casting, etcétera. Y bueno, has hecho varias películas, y bueno, te quería preguntar un poco que si, ¿cuál es el proyecto de visual, de los muchos que has hecho, que guardan más cariño? Hay una película, un medio metraje que hice con Cristian Calás y Andrea Ubalde en Chile, que me generó mucha alegría porque el tema era como entrelazaban la magia de la niñez con el poder de la lectura, el poder de imaginar, ¿no? Con todo este boom de las redes sociales y de la tecnología, que me encanta la tecnología, pero a la vez como poner la importancia en la lectura y aparte con esos dos grosos del cine, que los admiro profundamente, no solo como artistas, sino también como personas, ser dirigida por ellos dos era un goce. O sea, siempre era, a ver, probemos esto, era todo muy improvisado, cosa que me acercaba más al teatro. Sí, le guardo mucho cariño a esa medio metraje. Muy bueno. Y bueno, ahora aparte es en uno de los episodios de Historias para no dormir, y es el mítico regreso de la serie de Chicho Ibañez Serrador, más concretamente el asfalto. Y es un capítulo dirigido por Paula Ortiz. ¿Conocías antes esta mítica serie o te ha servido participar para descubrirla? ¿Cómo te enteraste? No, yo no la conocía, pero cuando supe que iba a hacerlo me vi el capítulo, me pareció genial. Me pareció algo muy... No sé si la palabra es latino, pero como que atravesaba algo que me era más familiar. Y me encantó, me pareció maravillosa. Y también haber sido dirigida por Paula Ortiz, o sea, me encanta trabajar también desde la misión de las mujeres. Entonces me acuerdo que la conocí y le dije como, qué alegría, o sea, me siento muy honrada de estar trabajando contigo. No, y es que Paula Ortiz es una de las mejores directoras españolas, a mí me pareció. Sí, sí. Y me vi todas sus películas. Sí, la novia, la novia. Me va a ver. Es muy guay. La novia, yo... Es increíble. Ese monólogo con el que empieza esa película es uno de mis monólogos favoritos y de repente digo, voy a trabajar con esta directora, genial. Me empiezo a ver la peli y empieza así, yo digo, no, yo ya la amo. O sea, ya empieza la película con uno de los textos y yo la encuentro de una belleza y me apuesta. Es guau. También increíble. Guau. Guau. Hablarnos un poco de, bueno, suponemos que no puedes decir mucho, pero dentro de lo que puedas, hablarnos un poco de qué personaje haces en el asfalto y lo que nos puedas contar. Sí, un poco del episodio, cuéntale un poco de qué va, para que la gente se anima a verlo. Uy, a ver, ¿cómo lo digo esto? Para no hacer spoilers. Sin meterte en líos, es que no queremos que te dicen la bronca. Bueno, Dani Rovira hace de un repartidor de comida a domicilio y tiene una situación familiar particular y le van sucediendo cosas en su día. No sé qué contar, o sea, ¿hasta qué punto puedo decir? Hombre, el episodio es conocido, o sea, claro, sí, entonces, claro, va recorriendo Madrid, va viendo como diferentes lugares de Madrid y va viendo como su día transcurre como una persona que reparte a domicilio y que son personas que vemos todos los días, ¿no? ahora uno camina y ve un montón de personas de diferentes compañías repartiendo comida a domicilio y, bueno, y se genera un conflicto porque, claro, la tierra empieza a tragarlo. Sí. ¿Y qué significa para ti este episodio? O sea, ¿tú lo has visto? ¿Puedes hablar un poquito de ello? Porque al final está la historia, pero, aunque, spoiler eso un poco porque yo creo que el episodio es bastante conocido a nivel general en España, pero sí que me gusta saber qué significa para ti este episodio. Yo lo vi, lo vi en el festival de Sitges, que es como el estreno así ya más abierto. Me parece que es un episodio con una reflexión muy profunda y me pareció muy interesante ser parte de un relato así. Como dice Paula que el otro día leía como entrevistas de ella y decía como que la ciudad te traga y a veces pareciera que no importa a quién traga, ¿no? Y creo que la ciudad tiene cosas maravillosas pero una de las cosas que uno tiene tan maravillosas es que pareciera que vamos todos como caballos y a veces ni siquiera nos detenemos a pensar o a mirar alguien necesita ayuda me voy a detener dos minutos, ¿sabes? Como que nos automatiza y creo que este capítulo te cuestiona y a nosotros o sea, lo digo como ellos hasta qué punto una también de repente estás tan corriente y ves a una persona que no puede ni cruzar la calle y nadie lo percibe porque estamos en nuestro mundo Sí, eso me parece También hablo un poco de las redes sociales ¿no? De cómo funcionan realmente las redes sociales ¿no? Sí, uy, sí, eso, eso, uff, yo cuando lo vi dije, uy, sí, como es como que todos queremos estar en la foto, en la selfie, no sé qué, pero en realidad no estamos sino que es como que todo se mueve desde la superficie hacia abajo que es el asfalto donde están sucediendo las cosas como que no quisiéramos llegar y todos queremos hacer nuestro trabajo como defendiéndonos pero en realidad es porque no nos estamos encontrando eso creo Claro, es un poco de cómo funciona realmente un poco las redes sociales en el sentido de que todos queremos aparecer en la foto todos queremos ayudar a decir hoy que pobre tal pero luego realmente nadie ayuda ¿no? Total, exacto, es todo muy superficial digamos Sí, sí, totalmente Y te voy a hacer una pregunta porque al final al hilo un poco del asfalto y es una frase que es ¿qué pasaría si un día te tragasen la tierra? ¡Uy! No sé qué angustia Una vez en un terremoto en Chile yo pensé que la tierra se iba a abrir y que nos iba a tragar y tuve esa sensación me acuerdo que me gustaba pero agarrar así como agarrar un palo restando como padre nuestro y yo decía la tierra se abre y nos traga o sea yo de verdad sentí que yo dije se me abrí lo sentí y dije bueno visto esto fue gracias por todo este viaje hasta luego creo que sensación la tuve yo creo que te sientes tan pequeña o pequeño que no te queda mucho por hacer me daría miedo me daría mucho miedo y una pregunta ¿has visto ya tú los cuatro episodios de la serie o solo has visto el tuyo? No, vi dos Freddy y el asfalto ¿y Freddy qué tal Freddy? ¿te ha gustado? ¿qué te queda? me pareció hermoso me pareció me dio hasta asusto igual soy fácil de asustar pero no digo que el capítulo no o sea me asustó porque creo que es como está muy bien hecho aparte que tengo una amiga no sé si esto lo puedo contar pero tengo una amiga que es actriz y ella era la que manipulaba claro no se ve pero claro yo estaba tan contenta de ver como claro su trabajo actoral manipular y darle vida a ese ser me pareció que el capítulo estaba maravilloso también espectacular genial las actuaciones precioso tienes que ver los dos que te faltan sí tengo que verlos claro y a nivel personal que te da más miedo de tu capítulo en particular has hablado un poco de pero así concretamente yo creo que lo que decía un poco Mario que esa soledad que siente este hombre que pasa tanta gente alrededor y realmente nadie lo ayuda y cuando y cuando llega Irma que es su compañera que realmente yo siento que la persona que lo quiere ayudar no puede y y para mí fue como yo sabía que lo asocié a cuando por ejemplo las personas atravesan por periodos como de depresión y a veces en realidad son cosas muy complejas ¿no? como yo creo que eso es lo que me asusta la soledad que de repente algo te traga y tú estás ahí y se te abre la tierra y te traga es que yo creo además y escribí la crítica el asfalto a mí de los episodios que es el episodio que más me gusta de los cuatro creo que sí que simboliza un poco yo creo que estamos en la sociedad más hiperconectada a la historia de la humanidad y realmente cada vez somos más solitarios ¿no? Esa es mi opinión no sé si opinas tú lo mismo pero a mí es lo que me evoca el capítulo es mi reflexión que saco una de ella vamos sí yo también concuerdo contigo creo que la soledad es algo que al ser humano le pega mucho porque somos seres sociales nos necesitamos y creo que hay como un discurso de seamos independientes y cada uno por su lado seamos exitosos que eso está maravilloso porque está guay que cada uno tenga su camino pero somos vulnerables somos súper vulnerables y y tenernos es una gran fortaleza y estamos perdiendo ese lugar ¿no? a la gente cuando a mí por ejemplo no me gusta nada cuando estamos conversando y la gente está en el teléfono sí, sí, claro no sé qué no hay encuentro por eso nos sentimos más solitarias o solitarias sí oye ¿y cómo cómo describirías tú este capítulo en dos o tres palabras ¿necesario? ¿cómo decir esta palabra como que te cuestiona como que te te devuelve la pregunta no sé cómo decirlo con una palabra así está bien yo creo que sí creo que sí creo que es adalancado lo has descrito muy bien y bueno muestra el terror este episodio desde distintos prismas pero queríamos saber particularmente cuál es tu tipo favorito de terror si es que te gusta este género y cuáles son tus películas favoritas de terror si es que te gustan también te digo el tipo de terror que me gusta me gusta el terror psicológico es el que más me asusta estoy apurando sí como de que te van ahí con la cabeza como madre mía el suspense también me parece muy interesante como te tienen como el alma en unirlo como así y película favorita de terror no sé si favorita pero me asustó mucho El exorcista hombre realmente me acuerdo que no pude pararme a apagar la luz de la habitación que estuve mucho tiempo debatiéndome como párate mueve el cuerpo vamos tú puedes no esa no sé si es de terror pero hace poco vi una creo que no me acuerdo el nombre de Sandra Bullock que está con dos niños que tiene que salvar ah sí la de la de la venda la de como si los ojos la de Netflix sí a ciegas perdón no abras los ojos digo muy estresante y siempre con esa cosa estresante de miedo porque eran las cosas raras esa también yo me quedé toda la hora la tuve que ver hace poco porque estábamos preparando un casting y nos daban de referencia esa película y le aviso como madre mía qué susto se nota que eres muy empática porque esas películas son las típicas que te pones en el lugar y dices madre mía me pasa eso a mí y no puedo y no puedo y no puedo no sé cómo lo tiene esas cosas a mujer bueno pues antes de entrar a las últimas dos preguntas hay que animar a la gente hay que animar a que vean esta nueva hasta un llamamiento adaptación de historias para dormir pues sí invito a todas las personas que les guste el terror o no a ver estas historias para no dormir porque son mucho más allá de terror tienen historias interesantes reflexivas que también son entretenidas y que están hechas por grandes directores y directoras españolas y bueno ya hablando de entrando a las últimas dos preguntas una te la voy a hacer yo que es un poco que nos hables lo que nos puedas contar qué proyectos aparte del teatro está trabajando en Oicol si nos puede decir alguna pistilla alguna película alguna serie audiovisual por ahora todavía todo está en veremos pero teatral estoy en dos proyectos teatrales en donde uno lo ha escrito una amiga que se llama Jessica Serna que es actriz y dramaturga colombiana que hace poco estuvo en el teatro en el canal actuando y estamos preparando esa obra de teatro para el próximo año espero que sea pronto cuando pueda decir fecha de estreno y la otra obra es una dramaturgia de otra actriz que es chilena que se llama Janina Frutero que ha traído una obra que escribió con improvisaciones de otras compañeras y estamos creando el proyecto ya también para el próximo año así que en dos obras me tiene muy contenta porque me encanta trabajar desde la visión también desde la mujer que creen texto que creen su perspectiva me parece súper importante brava y por último para cerrar la entrevista una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados que es si puedes recomendarnos una película o una serie que hayas visto últimamente sabemos que probablemente pues entre el teatro y esas cosas hayas estado ocupada pero la última pieza audiovisual que vieras que dijeras uy mira me ha interesado me ha impactado veo mucho audiovisual toda la semana o sea soy una consumidora de hecho tengo desde nota pero esto es como es la tela del proyector yo me siento aquí si yo me tengo como casi un pequeño cine aquí puesto con Ale que nos sentamos y puedo estar viendo cinco películas en un día o sea soy como me gusta mucho ver hay una serie que si no la han visto se la recomiendo que se llama cosas por limpiar en Netflix wow no la viste no creo que le dicen Made y yo o sea las actuaciones wow o sea yo me vi la serie en dos días enteras wow muestilo nefliema todo a tope sí maravillosa pues increíble Nicole ha sido un placer entrevistarte gracias tienes una energía muy bonita y bueno enhorabuena por el teatro por este capítulo que animamos a todo el mundo a que lo vea porque de verdad merece la pena o sea en serio y que ojalá te entrevistemos pronto y y que a ver si nos encontramos en una obra tuya de teatro o claro o cuando tenga que ser que animamos a la gente también a que vuelva al teatro y que vuelva a la cultura que es muy importante claro vengan a vernos al teatro Lara los viernes a las seis de la tarde los siete franceses nos quedan las últimas funciones vamos a estar hasta noviembre vale hasta el final de noviembre desde aquí animamos a todos a ir al teatro y gracias a ustedes gracias Mario y gracias a Sofía ha sido un placer conversar con ustedes igualmente bueno pues Nicole enhorabuena mucho éxito nos veremos ya todos los que estén viendo esto nos vemos en el próximo episodio de Los Lunes Serígenos hasta luego adiós